Más de cinco horas duró la reunión entre los presidentes de Rusia y Francia para rebajar la tensión en Europa. Tras el diálogo, Vladimir Putin volvió a denunciar el carácter ofensivo de la OTAN y declaró que las propuestas rusas sobre la garantía de seguridad fueron ignoradas. Por su parte, el líder Carlos aseveró que los próximos días serán decisivos para atenuar esta situación. Nuestro compañero Martín Álvarez nos trae los últimos detalles en directo. ¿Cómo estás, Martín? Cuéntanos, por favor. Hola, Pablo. Un saludo también a nuestra audiencia exactamente maratónica. De esa manera podemos describir la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, en Moscú, aquí en el Kremlin, en donde discutieron sobre las garantías de seguridad y también sobre la situación en torno a Ucrania por más de cinco horas, justamente. El mandatario ruso señaló que fueron ignoradas las propuestas principales sobre garantías de seguridad, sobre estos acuerdos vinculantes en materia de seguridad de Moscú por parte de la OTAN, y que también se está tratando de calmar a Rusia, asegurando que la OTAN es una alianza puramente defensiva. Pablo, ahora escuchemos las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aún tratan de calmar a Rusia, diciendo que la OTAN es una organización sumamente pacífica y defensiva. Los ciudadanos de numerosos países, basados en sus propias experiencias, han comprobado cuánto de verdad hay en estos planteamientos. Estoy hablando de Irak, Libia, Afganistán y la correspondiente gran operación militar contra Yugoslavia. Por su parte, Macron señaló que la conversación fue constructiva, que los próximos días serán decisivos, según señaló el mandatario francés, y que justamente aún es posible encontrar una vía pacífica para resolver el problema en Europa de la seguridad. Y también señaló que Rusia y Francia trabajarán juntos sobre los temas de las garantías de seguridad. Escuchemos ahora las palabras de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Ahora somos conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad urgente, que es de interés de todos, de encontrar un camino para preservar la paz y la estabilidad en Europa. Creo profundamente que todavía hay tiempo. Bueno, hablábamos de que uno de los temas principales de esta conversación entre los jefes de Estado ruso y francés fue la situación en torno a Ucrania, Pablo, justamente, y el mandatario ruso Vladimir Putin señaló que ya Ucrania trató de resolver dos veces el problema del Donbass por la vía militar y no pudo, y se pregunta si finalmente Kiev cumplirá los acuerdos de Minsk o intentará un nuevo ataque por la vía militar para resolver justamente el problema. Esto es lo que decía el presidente de Rusia. Por mi parte, llamé la atención del señor presidente sobre la negativa de las actuales autoridades ucranianas a cumplir sus obligaciones en el marco de las medidas acordadas en Minsk y en el formato de Normandía, alcanzadas en cumbres en París y Berlín. A mi juicio, para todos está claro que las actuales autoridades de Kiev están encaminadas a disolver los acuerdos de Minsk. Bueno, la tensión en el este de Ucrania es alta. Las repúblicas autoproclamadas de Danetsk y de Lugansk denuncian un aumento de la actividad militar de las tropas ucranianas, como vemos aquí, y también advierten que las tropas de Kiev se están preparando para una ofensiva en la región del Donbass. Pero la histeria que ha impulsado en todo este último tiempo Occidente tiene consecuencias en Ucrania y llega al límite de lo absurdo porque aquí lo vemos en los ejercicios que han realizado residentes de Kiev la población civil con armas de madera. Imágenes más que elocuentes, como vemos, Pablo. Así es, Martín. No deja de ser preocupante ver a los civiles ahí jugando con armas de madera. Es muy peligroso, sí. Es muy peligroso, Martín. Muchas gracias por toda esta información. Y la prensa occidental sigue echando leña al fuego sobre la situación en Europa del Este. Ahora, Martín, hay más información que comentar sobre este tema, ¿no? Sí, vamos a ver lo que tiene que ver con los medios de comunicación porque la campaña del miedo de los medios de comunicación en toda esta situación continúa porque, como vemos aquí, justamente parecía que habíamos visto todo al respecto con la publicación con el titular de Bloomberg el fin de semana que decía Rusia invade Ucrania. Pero aquí vemos lo que ya adquiere nuevas dimensiones publicado por otros medios muy influyentes como Reuters, The New York Times y también The Washington Post basándose bajo la condición de anonimato de funcionarios estadounidenses sin revelar evidencias que dicen que Rusia tiene concentrado en el terreno alrededor del 70% del poder de combate que necesitaría para una invasión a Ucrania a gran escala. A pesar de que Moscú ha desmentido esto en más de una ocasión, Pablo, pero no es todo esto que vemos aquí. También se refirieron a, y de manera muy peligrosa, a las vidas humanas y hablaron de las posibles pérdidas en caso de que Rusia invada Ucrania aunque señalamos que Moscú en todo este tiempo siempre ha calificado estas acusaciones de infundadas. Aquí vemos las posibles pérdidas de las tropas ucranianas según estos medios, según estas fuentes, hasta 25.000 de efectivos rusos hasta 10.000, hasta incluso de víctimas civiles de hasta 50.000 y lógicamente las reacciones de los diplomáticos rusos no se hicieron esperar. El que se refirió al respecto fue el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky, quien señaló que esta es otra gran obra maestra de la guerra de propaganda estadounidense. Y también ironizó haciéndose esta pregunta. ¿Qué pasaría si dijéramos que Estados Unidos podría tomar Londres en una semana y provocar 300.000 muertes civiles? Todo esto basado en fuentes de inteligencia nuestras que no vamos a revelar. Y también se pregunta, ¿se sentirían bien los estadounidenses y los británicos? Es igual de malo para los rusos y los ucranianos. Pablo, exactamente. Y para cerrar debemos señalar que ya estamos hablando de que pasaron 100 días desde la primera publicación por parte de un medio occidental de la inminente invasión de Rusia a Ucrania. 100 días de inminencia, Pablo. Bueno, pasa el tiempo y no hay invasión y no hay agresión Rusia a Ucrania. Ni detalle de eso. Muchas gracias por toda esta información, Martín. Sobre este extenso panorama hemos conversado con el analista político, Máximo Kitral. Él señala que Washington trata de impedir que Rusia tenga un papel protagónico a escala global. Evidentemente que dan señales de este acercamiento político que están teniendo los principales líderes de Europa con el presidente de Estados Unidos. Y eso intuye que hay una intención profunda de fortalecer esos lazos y obviamente insistir en tratar de impedir que Rusia tenga un rol más importante a escala global. Y eso responde también un poco probablemente que hay una visión política bastante desconectada con la historia que hay entre Rusia y Ucrania. Y quizás hay cierta improvisación en algunas decisiones que está adoptando Joe Biden justamente para presionar e impedir que Rusia tenga un rol protagónico dentro del concierto internacional.